Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vengo llegando del colegio La razón por la que no recibe videos es porque me enferme y porque yo que estudio aquí tengo mi uniforme Y bueno amigos, el video de hoy trata de que ve las construcciones del Trey Maya Boca del Cerro y Cañón de Virgen Macintas en un viajante no sé que pronto lo van a ver en un video próximo Así que, ¡vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.